Y como pueden ver chicos, nuevo promo con canjeado Que esperan, que esperan Por cada me gusta que obtenga este video Se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes Se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video Suscríbete al canal Y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión chicos Acaba de salir un nuevo promo code en Roblox El día de ayer les traje un video En el cual les dije que iba a salir un promo code El día de hoy por el especial 2 millones de seguidores en Twitter Y si chicos afirmativamente Acaba de salir Que epicidad Y la verdad es que como les digo Siempre estamos ahí pendientes de todas las novedades Y le estamos ahí más o menos Diciéndoles cuando van a salir los ítems Y pues el día de hoy si que ha salido Estoy super contento chicos Para canjear este nuevo ítem Lo único que deben de hacer es darle Un buen like a este video Recuerden chicos dejen su like Deja tu like ahorita mismo en este video Si te gustan los promo codes Si quieres que Roblox siga regalando estos promo codes Y si eres nuevo en Roblox Y no sabes que es un promo code Pues un promo code es un código Que tu agregas en Roblox Y te da un ítem gratuito Osea es que esta super épico esto Y pues nada chicos Para canjear este nuevo promo code Lo único que deben de hacer chicos Es simplemente como les digo Dejen su like No se les olvide dejar su like Si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete Porque aquí traemos todos los promo codes Todos los ítems gratis Y cada cosa que Roblox se esta lanzando Para que ustedes pues obtengan ítems O tengan de todo Osea Estoy super emocionado Perdonen un poco La verdad es que pues ya quiero que ustedes lo canjeen Y pues van a decir muchos Android Android Como lo puedo canjear Ya lo quiero canjear Pues para canjearlo Simplemente le debes de dar click Al link que tienes ahí abajo Les dejaré este link En la descripción Y también en los comentarios Donde dice promo code Nuevo Aquí ustedes simplemente le dan click Y Ya que los mande para acá Los va a mandar a la página De Gaming Tech Donde Aquí trae todas las novedades Cada vez que Roblox lanza un nuevo evento Cada vez que Roblox lanza Pues Eh Algo nuevo Pues esta página Los esta trayendo En este caso chicos Si ustedes le dan click A la descripción Eh Les va a mandar a un artículo Eh De Gaming Tech Ya saben que es patrocinadora del canal En donde dice Canjear promo codes De Roblox Octubre 2020 La verdad es que esta super épico Aquí les voy a explicar Por que es que iniciaron Por que agregaron los promo codes A Roblox Les voy a explicar Que es su promo code Como se usan Y pues como canjearlo Aquí va a estar un botón grande En el cual dice Lista de promo codes Activos Un botón rojo Le dan al botón rojo Y aquí Como pueden ver Va a decir Lista de promo codes Roblox Funcionando Octubre 2020 Y pues aquí Si que si Van a encontrar El nuevo promo code Chicos Que Roblox Acaba de lanzar Y para canjearlo chicos Es muy sencillo Por eso les digo Vayan y visiten La página Que van a tener En la descripción Porque este proceso Lo pueden hacer En segundos Simplemente Ya que estén En este artículo Como les digo Se vienen para abajo Van a encontrar Toda la lista De los promo codes Activos Hasta el final Esta el nuevo Como dice Nuevo promo code Copian el promo code Se vienen aquí Dice después No olvides entrar A la página oficial De Roblox Para canjearlo Le das ahí Donde dice Dale click Aquí Le das click Y ingresas el código O sea El código que copiaste Lo pegas Y como pueden ver chicos Nuevo promo code Canjeado Que esperan Que esperan Link en la descripción Vayan a canjearlo Estoy super emocionado Chicos Porque es un item Bastante épico Es un dinosaurio Super genial Y pues como les había Como hemos comentado Un item nuevo Por el especial Dos millones de seguidores En esta ocasión Estoy en la cuenta De mi hermana Y pues Nada chicos Que esperan Vayan a canjear Ese nuevo item Esta super genial Ya saben Que el link Se los voy a dejar En la descripción Vayan todos Denle click No se les olvide Dejar su like Suscribirse al canal Porque cada vez Que salen nuevos items Cada vez que salen Promo codes Eventos Y todas esas cosas Las estamos trayendo Aquí al canal Y pues nada chicos Voy a dejar este video Aquí para que corran 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 A canjear Ese promo code Lo tendran en la descripción Y en los comentarios O sea Vayan 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 click Ahí en la descripción Y pues La verdad es que Esta super épico Este nuevo item Voy a recargar La pagina Para ver como se me mira Miren que guapo Pero bueno chicos Vayan a canjearlo Y pues Esta super épico Este item